En este pequeño video vamos a hablar brevemente sobre el significado simbólico de la palabra estupa, que significa torre o lugar sagrado para guardar sagradas reliquias de Buda. Para el efecto nos vamos a guiar por un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la señora Elena Blavatsky. Esta filósofa rusa fue la fundadora, a fines del 800, de la sociedad teosófica, que está en todo el mundo e intenta estudiar la filosofía y las ciencias en forma comparada, a fin de llegar a una síntesis de las mismas. En un libro muy famoso de la señora Blavatsky, que es la doctrina secreta, ella le da al público en general las claves para decodificar los libros sagrados o no, que tienen información encriptada. Esas claves son muchísimas, pero se distingue sobre todo la cosmológica y la antropológica, donde ella describe con lujo de detalles las etapas evolutivas del universo y las etapas evolutivas del proyecto humano. Con relación al tema que nos ocupa, que es el significado simbólico de las estupas, el mencionado Glosario Teosófico dice que la palabra estupa, que es una palabra sánscrita, significa lo siguiente, literalmente es un sagrado montículo artificial de tierra o una especie de torre para guardar sagradas reliquias budistas. Son pues montículos de forma piramidal o puntiaguda, diseminados en toda la India y en los países búdicos, tales como Ceilán, Birmania, Asia Central, etc. Los hay de varias dimensiones y generalmente contienen algunas pequeñas reliquias de santos, o las que se presume que habían pertenecido a Gautama el Buda. Como quiera que se supone que el cuerpo humano está constituido de 80.000 datus, o cédulas o elementos orgánicos dotados de funciones vitales definidas, se dice que por esta razón el rey Ahsoka mandó erigir 84.000 estupas o dagobas en honor de cada célula del cuerpo de Buda. Cada uno de cuyos monumentos ha llegado a ser ahora un dharma o reliquia sagrada. Hay en Ceilán unos monumentos en algunas ciudades que según se dice datan del año 160 antes de Jesucristo. Actualmente se construyen de forma piramidal, pero los dagobas primitivos estaban todos dispuestos a manera de torres con una cúpula y varios parasoles en lo alto de los mismos. Dice un autor que estas construcciones en China tienen todos 7 o 14 pisos en su parte superior, número que es simbólico de la ley del centenario y del cuerpo humano.